El informe de medicina legal confirmó que Gustavo Viveros Paredes de 52 años habría asesinado a su ex compañera sentimental Diana María Cardona de 33 años, al parecer víctima de envenenamiento cuando el hombre le mezcló cianuro en una cerveza. La mujer murió el 7 de agosto de este año. Diana Marcela, quien dejó un hijo de 12 años, vivía en el barrio de socorro de la Comuna 13. En el municipio de Urrao fue capturado alias Monín, un hombre de 32 años, quien era requerido mediante orden judicial por el delito de homicidio en un crimen ocurrido en el mes de junio en el barrio Patio Bonito de esa localidad. Alias Monín tiene antecedentes por el delito de hurto simple, hurto calificado, tráfico y fabricación de estupefacientes, de los cuales ha cumplido varias condenas en centros carcelarios. En zona rural del municipio de Concordia fue capturado un hombre de 46 años cuando pretendía abusar de dos menores de edad en la cabina de un vehículo tipo camión. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional del municipio de Concordia. Una mujer que conducía un vehículo particular perdió el control y terminó volcada en el sector de Molino Viejo, en la vía que conduce al municipio de Cisneros. Mientras llegaron los bomberos, fue la comunidad la que auxilió a dos personas que quedaron atrapadas en el vehículo. Los dos lesionados fueron trasladados a un centro asistencial con heridas leves.